En este video, veremos las nuevas actualizaciones en la configuración de la prueba. Agrega IA, seleccionar equipo. Se agregarán bots para rellenar el mapa. Los creadores también podrán usar la función de IA para comprobar rápidamente la jugabilidad y realizar los ajustes necesarios. Podrás probar si la jugabilidad de equipo de arena está completa y también incorporar otros modos. Tras acceder al modo, los creadores podrán seleccionar su equipo inicial. Los creadores podrán usar esta función de selección de forma individual y también validar la jugabilidad de diferentes equipos o equipamientos. También pueden invitar amigos a la función de edición grupal y comprobar juntos la jugabilidad de los diferentes equipos. Eso es todo por este video. Para conocer más estrategias de World of Wonder, ve al espacio de co-creación. Gracias. 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 Gracias.